Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Dianna siempre contigo, el diario de Dianna está aquí. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Gracias por acompañarnos. Hoy tengo el gusto de presentarles a Eli Luján, ella es coach con especialidad en programación neurolingüística y creación consciente. Y precisamente ese es el tema que nos interesa el día de hoy, cómo crear nuestra realidad de manera consciente. Yo diría que somos magos y que podemos hacer muchas cosas bonitas en nuestra vida y esto es una decisión, así como la felicidad. Así que Eli, te doy la bienvenida, hace rato que no te veíamos y gracias por estar aquí. Hola Diana, pues muchas gracias por invitarme. Hola gente, ¿cómo están? Muy feliz de estar contigo Diana, en este lugar tan mágico, en este programa tan mágico. Nosotros aquí nos sentimos plenos porque estamos en contacto con la naturaleza y además con estos temas que nos ayudan también a vivir de manera consciente. ¿Cómo creamos nuestra realidad de manera consciente y no dejar que nuestro subconsciente nos gobierne? Solamente el 5% de las decisiones las tomamos de forma consciente. Vamos por la vida en piloto automático. Exacto. Hasta que tomamos la decisión de cambiar eso. Hay muchas formas de crear nuestra realidad Diana, hay muchas estrategias, muchas técnicas de programación neurolingüística y de creación consciente. Si quieres puedo compartir una súper puntual para que tus... Claro, esas herramientas me encantan y yo sé que a todos estamos muy atentos a recibir esta información para aplicarla a la vida. Genial, mira, entonces vamos a hacer un ejercicio escrito, listo, vamos a tomar un cuaderno especial, una hoja, algo que te inspire bastante y lo dividimos por áreas de nuestra vida, romántica, social, laboral, económica o las que sean más importantes para ti. Puede ser solamente temático, seguramente en el área del amor, por ejemplo. Lo que estés buscando o en lo que te sientas un poquito quedadito. Exactamente, exactamente, mira, yo recomiendo si las cosas marchan más o menos bien en todos los sentidos, entonces hacemos un cuaderno general con todas las áreas de nuestra vida. Si quieres poner énfasis en el amor, lo haces solamente para el amor, la parte laboral o la parte económica, esa es mi recomendación. Y ahí en ese cuaderno especial empezamos a apuntar qué es lo que queremos de la vida. Por ejemplo, yo que quiero en el área laboral, quiero trabajar en determinada empresa y yo tomo nota de eso. Las cosas súper importantes las dejo escritas, las que no son tan importantes, yo las dejo libradas al universo para darle flexibilidad al universo de maniobrar y entregarme lo que yo quiero. Lo que para ti sea en ese momento una prioridad, eso es lo que vas a escribir en tu cuaderno mágico. Cuaderno mágico, genial, de hecho yo recomiendo ponerle un nombre. Lo que sea muy importante, por ejemplo, yo quiero trabajar en una empresa que quede cerca de mi casa, entonces yo pongo que quede a menos de 10 cuadras de mi casa. Si no lo pongo quiere decir que no es tan importante y que puede ser en otro municipio, en otra ciudad, porque tengo transporte fácil, pero si es muy importante, si es bueno que quede escrito. Eso lo hemos escuchado muchas veces, el universo te concede lo que quieras y por eso debes ser tan puntual al pedirle las cosas. Algo claro, al mismo tiempo conciso y sobre todo que sea para el universo un mensaje muy directo. Que no empieces a decir yo quiero ser feliz, yo quiero ser saludable, sino que sean las ideas concretas, ¿verdad? Exactamente, Diana. Hay personas a las que les funciona ser muy generales en lo que piden porque se conectan más con la sensación de a dónde quieren llevar. Hay otras personas que solemos ser más específicos, eso depende de cómo lo sientas y cómo te conectas tú con el pedido. Eli, crear de manera consciente. Este es un reto bien importante que se nos da a los seres humanos para que cada día lo vivimos y cada que estemos en este momento presente lo vivamos de la manera más linda del mundo. Porque si estamos pensando en un pasado que ya pasó y en un futuro que ni siquiera ha llegado, pues nos vamos a confundir o vamos a sentir un poco de angustia y no nos vamos a concentrar realmente en los sucesos que en este momento rigen nuestra vida. Entonces, ¿cómo crearlo de manera consciente aquí y ahora? Con el desapego, Diana, mira, tener muy claro hacia dónde vamos, lo que queremos lograr de la vida y a la vez soltar el resultado y tratar con nuestro mejor ánimo estar bien en el aquí y a la ahora. Esa para mí ha sido una estrategia fundamental con mis seguidores, con mis clientes, llevarlos al presente, soltando los apegos, soltando el resultado deseado, sin dejar de desear. Ahí está la paradoja de la creación consciente, que es uno de los puntos de inflexión a los que yo quiero hacer llegar a mis seguidores. Cuando dejas de desearlo con mucho ahínco, con muchas ansias, ahí se manifiesta. Cuando dejas la angustia a un lado, porque a veces deseamos algo y estamos tan ansiosos y con angustia, ¿será que sí llega? ¿será que sí se va a manifestar en mi vida? Que no lo dejamos. El ejemplo perfecto, Eli, es cuando una mujer está buscando bebé. Es tanta la ansiedad que no queda y no queda en embarazo. Y cuando suelta, cuando dice, bueno, yo voy a dejar que pase lo que Dios quiere o bueno, cada uno tiene su manera de decir las cosas, queda. Tengo una amiguita, Diana, que intentó por todos los medios quedar embarazada. Se hizo varios tratamientos en Uruguay, aquí en Colombia, y no pudo quedar embarazada. Llegó un momento en el que estaban tan desgastados energéticamente que decidieron adoptar y ya estaban cursados los papeles de la adopción y quedaron embarazadas. Cuando dejó la ansiedad y cuando ya se tranquilizó. Claro, liberó, o sea, nunca dejó de desear ser mamá, pero ya no tenía la ansiedad. Las pequeñas grandes cosas, 163 maneras para alcanzar la excelencia de Tom Peters es mi recomendado del día de hoy. Este es un libro sobre sugerencias o nociones o pautas o ideas para poner en práctica y lograr la excelencia en tu negocio y en tu vida. Confianza. Para transformar lo que puede ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza. Para descubrir todo lo que puede ser. Clinique, dermoestética y láser. Arcano es un espacio creado para el aprendizaje como cómplices en el acompañamiento de su organización. Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para el desarrollo de su evento, mezclando diferentes ambientes para actividades académicas o recreativas. Y hoy nos acompaña la doctora Isabel Cristina Uribe de Clinique. Vamos a hablar un poco de nutrición, dándole la bienvenida a su casa al diario de Diana. Y obviamente para aprender muchas cosas que debemos tener en cuenta para mantener nuestro cuerpo muy bonito y muy saludable, que es lo más importante. Doctora Isa, ¿cómo está? Qué rico estar aquí, Diana. Lo mismo digo. Hace tiempos que no compartíamos de esas charlas. Hace muchísimo rato y no. De verdad que tengo muchísimos seguidores tuyos que son pacientes míos y bueno, hablo de ti todos los días. Además que a duran. Todo el tiempo. Estoy testigo de eso. Pero bueno, hablo de ti todo el tiempo. Entonces tranquila, es como si estuviera contigo todo el tiempo. Al menos estamos presentes en ese sentido. Sí, sí, sincronizadas. Así es. Vamos a hablar un poco de la nutrición. Las cirugías o la decisión de realizarse cualquier cirugía, como una lacer lipólisis, como una marcación, siempre lo hemos dicho, sirve como plataforma para empezar a cuidarse más que nunca. Pero ese cuidado requiere tener una muy buena nutrición y alimentación para que estemos tonificadas o tonificados para que nuestro cuerpo funcione muy bien. Bueno, mira, yo siempre le digo a mis pacientes, la tecnología es para utilizarla. Es como ahorita estar escribiendo todas las cuentas en un cuaderno teniendo un computador. Obviamente estas cirugías hacen que todo sea más rápido. Más rápido, más fácil, más bonito, más bacano. Bueno, ¿cuánto se demora uno bajando un kilo? Muchísimo, ¿cierto? Solito, solito, muchísimo. Pero eso no quiere decir que para uno hacerse una cirugía no tenga que estar mentalizado. Lo primero es decir, quiero bajar. Exacto. Tomar la decisión. No me siento bien así. Porque otra cosa es que uno se sienta bien así. Todo el mundo es diferente. Entonces lo primero es, simplemente quiero rebajar. ¿Por qué? Porque no me siento cómoda así, no me siento cómodo, no me sirven los pantalones, no me puedo amarrar los zapatos, hago ejercicio y me canso, no me siento sexy. No sé, mil cosas que a uno se le puedan cruzar por la cabeza. Entonces lo primero es, quiero ser flaco o flaco. Listo, punto. Segundo, ¿qué voy a hacer? Los procedimientos son para agilizar, para que todo sea mucho más rápido porque uno se desespera. Entonces uno ya no tiene 15 o 16 años. A los 15 años tú dices, quiero ser flaca o quiero ser flaco. Y eso es mágico. Sí, en dos meses estás así rayado porque te vas a hacer ejercicio. Súper rico, súper bueno, pero eso no va pasando después. Después de los 20 es un poquito más difícil. Después de los 30 es imposible. O sea, tú dices, quiero rebajar. Pero tiene que ponerse en un plan muy estricto, ejercicio, alimentación. Obviamente, todas las cosas que necesitamos hacer para poder ser flacos. Yo les voy a dar unos tipsitos de dieta que yo le digo a mis pacientes siempre que la hagan. ¿Qué debemos hacer? Debe haber un desayuno, un almuerzo y una comida. Obligatoriamente. Obligatoriamente. La media mañana y el algo se pueden negociar. ¿Por qué? Pues porque uno está trabajando. Yo, por ejemplo, no me puedo parar. Entre consulta, que tengo consulta de 8 horas, no puedo a veces parar a comerme algo rápido. Entonces, bueno, si es posible, desayuno, almuerzo y comida. Y si tienen tiempo, pues qué rico una media mañana y un algo. La mejor harina del mundo. Créanlo o no, la arepa. La mejor harina del mundo. O sea, todos en todas partes donde se pueden comer una arepa o una fajita, pues los que no tengan arepa no estén familiarizados con ese alimento tan maravilloso. La arepa es la mejor harina que hay. No tiene casi azúcar, se metaboliza supremamente fácil. Entonces, eso se traduce en que hace rápido un bolo para poder ser evacuado. Sí, o sea, no es difícil para el organismo metabolizarlo. Además, no hay necesidad de sacrificarse, entre comillas, de no comer ciertos alimentos, sino que puedes negociar comer de todo, pero obviamente medido. Entonces, listo, la arepa, delicioso. Y la mente tiene que saber que sí comió. Por eso los batidos crean tanta ansiedad de comer, porque es que tu mente no queda llena con un vaso. Te tomas el vaso, está muy rico, sabe a fresa, chocolate, no sé, lo que sea, pero eso no es comida. O sea, el hecho de comer el cuerpo lo necesita y la mente lo necesita. De masticar. Masticar, los sabores, lo que te estás imaginando. Y proteína. La proteína no puede faltar, o sea, que te falte lo que quieras, pero la proteína no te puede faltar. Entonces, ¿qué es una proteína? Cuatro jamones, por ejemplo, cuatro tajaditas de queso bajo en grasa. Dos huevos enteros. Dos huevos, dos huevos, y pueden añadirle claras si tienen hambre. La proteína la debes comer al almuerzo y a la comida también. Desayuno, almuerzo y comida. Para la formación del músculo, para que no pierdas músculo, sobre todo después de los 35 años. Total, siempre, y además que te deja llena. ¿Es recomendable comer carbohidratos en la noche o depende el caso? Si ya tienes el peso, ¿qué es? Sí, uno. Entonces, el desayuno sería una arepa, una proteína y un café. De ahí te vas al almuerzo. Si tienes una media mañana porque tienes el tiempo, puedes partir la proteína del desayuno. Entonces, por ejemplo, son cuatro jamones. Entonces, dos jamones al desayuno, dos jamones a la media mañana. Entonces, el almuerzo va a ser una cantidad grande de ensalada con aderezos adecuados. Entonces, ¿cuál es el mejor? El limón, el limón y la sal. Las cosas entre más simples, muchísimo mejor para el cuerpo. Una proteína grande. Si es una carne, extendida de mariposa del tamaño de la palma de la mano. Si está en forma de, como los que come uno en el restaurante. Un corte grueso. Un corte grueso del tamaño de la palma. Sin los dedos. Exactamente. Muy bien. Sin los dedos. Un pedazo. Si es hombre, dos pedazos. Listo. Y la harina puede ser, por ejemplo, una papa cocida o dos papas criollas o una arepa. A la gente que le guste mucho la arepa. O una taza de pastas. No la taza entera, sino la mitad de taza de pastas. Y con lo que lo vas a pasar debe ser limonada natural o agua. Y en la hora de la comida, solamente la proteína y la ensalada. Eso sí estamos bajando. Sí estamos bajando. Es muy importante. La proteína, que puede ser un pedazo grande de carne o dos huevitos o un pedazo de pollo con ensalada. O bueno, los que no tienen tiempo de nada, dos salchichas de pavo. Total. Cada uno tiene sus gustos, su elección de cómo alimentarse. Y este es el primer paso que te va a llevar a tener un cuerpo muy saludable. El que está buscando el cuerpo atlético, el que quiere ser delgado. Pues todos estos tips son importantes para que empiecen a asumirlos en su vida diaria. Porque esto es un hábito. Un hábito que se va convirtiendo en tu forma de vida. Ya es conciencia. Cuando vas adquiriendo esa conciencia, ya esos alimentos los vas dejando a un lado, esos alimentos chatarras o que no son tan convenientes para el cuerpo. Qué buenos consejos, doctora Isabel. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros en el diario. Y ustedes ya saben que cualquier procedimiento estético requiere de una decisión muy personal, muy consciente. Y después de eso llega lo mejor, que es cuidar el cuerpo, que es nuestro vehículo. Es lo que nos transporta al fin y al cabo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. La pimienta de cayena es un condimento esencial en las recetas de cocina. Además, es conocida por su efecto antiinflamatorio y antibiótico. Una de sus propiedades es la capsaicina, que estimula la circulación de enzimas digestivas y además produce endorfinas, hormonas que te hacen sentir muy bien. Es perfecta en pomadas para inflamación en rodillas en caso de artritis, bursitis o coyunturas. Eli, ¿y hay alguna técnica para dejar o para liberar esos deseos ansiosos que tengo? Porque la gente empieza a entrenarse en eso, yo suelto, dejo fluir, dejo que pase las cosas como tienen que pasar. Pero evitar esa ansiedad a veces es un poco difícil y se torna complicado para algunas personas. ¿Qué hacer en estos casos? Utilizar la meditación diana, la respiración consciente, una respiración honda, tranquila y calmada, te trae un poquito a tierra y te hace como cortar las ansias y los nervios de la ansiedad, del deseo cumplido ya. Yo quiero que esto pase, pero hay que entender que hay un momento perfecto para cada cosa. Y a veces a los seres humanos que quieren tomar el control de la vida y de las cosas que pasan y los gobierna esta emoción, de pronto se les presentan un poco más de aprendizajes. Sí, mira, una de las lecciones que a mí me ha dado la vida, Diana, es que los tiempos de la vida no necesariamente son los míos o los míos no son los de la vida. Entonces, una de las cosas que genera más ansiedad es ponerse fechas muy exactas y muy estrechas. Hay que darle un poquito de flexibilidad al universo. Puedes manejar una fecha aproximada, pero controlar el nerviosismo y la ansiedad cuando se acerca la fecha y vemos que no pasa nada, eso es contraproducente. Entonces, un poquito de flexibilidad, de soltura, de no me importa tanto, estoy bien así. Hay que tener objetivos, hacer cronogramas, llevar todo esto a la acción, pero no necesariamente controlar, porque es que el control no lo tenemos nosotros. El control hay que soltarlo, porque si vamos a depender de eso con seguridad, hay sufrimiento de por medio y eso no es lo que queremos para nuestra vida. Eso es un aprendizaje que nos implica otras cosas, pero por ahora estamos manifestando y creando conscientemente lo que queremos atraer a nuestra vida. Esa técnica del cuaderno mágico me gustó. Vamos a anotar lo que queremos en cada área de nuestra vida. Lo dejamos ahí, lo leemos todos los días, ¿qué hacemos con ello? Lo que te sientas más cómodo haciendo. Mira, por ejemplo, hay una técnica que yo enseño, que es el tablero de los sueños, que yo le enseño a mis clientes. Se la hacen una vez y el tablero ya quedó ahí, ya es un ancla que está puesta y el universo va a responder a eso. Si te sientes cómodo mirándolo todos los días, poniéndolo en un lugar visible, está bien, eso depende de cada persona. Pero cuando se hace la decisión consciente, se deja por escrito, ya tú puedes hacer lo que quieras con eso, mirarlo todos los días o dejarlo ahí ya que quede trabajando solito. Eli, cuéntanos cómo es ese tablero de los sueños, ¿cómo se hace? El tablero de los sueños es un collage que tú haces con una selección de imágenes de aquello que tú quieres para tu vida. Yo enseño a hacer el tablero de los sueños temático para una sola área o general, dividido en siete áreas de tu vida. Pero simplemente se trata de poner en imágenes lo que tú quieres desear, buscar esas imágenes, conectarte con ellas, pegarlas y disfrutar mucho ese proceso que queda como un ancla. Ese momento en el que tú haces el tablero de los sueños, queda instalada un ancla y ya queda trabajando a tu favor. Y tengan cuidado porque a veces el universo trabaja de forma muy literal. Por ejemplo, una amiguita mía también, una clienta, puso una foto de un carro que ella quería y en el carro había un gato. Y resulta que cuando consiguió por fin el carro que quería, todos los días, siempre que lo parqueaba, se le atravesaba un gato. Está el testimonio en mi blog. Así funciona el tablero de los sueños. Puede parecer muy fantástico, pero créanme que historias como estas tengo muchas. O sea, ser muy puntual y muy cuidadoso en las cosas que tenemos en el tablero de los sueños. El universo puede obrar de forma muy literal a veces, así que tengan cuidado con las imágenes que esconden. El tablero de los sueños, el cuaderno, es una herramienta poderosa. El repetir todo el día en la mente o en la cabeza como un decreto que queremos algo, pero sin volvernos ansiosos. Ese es el punto, Diana. Repetirlo todo el día, sí, eso te genera tranquilidad. Si te conecta con un estado de nerviosismo, de ansiedad, mejor que no. Pero eso se ve de forma individual. Hay personas a las que les funciona mucho y hay otros que prefieren soltar y no estar machacando tanto ese deseo. Eso es muy personal. Es muy personal y sobre todo que los deseos, cada uno los tiene claro. Y cuando son deseos desde el alma, pues el universo confabula para que lleguen mucho más rápido. Porque hay personas que dicen, hago el mapa de la prosperidad o el mapa de los sueños, tablero de los sueños, lo escribo, lo repito todos los días, lo decreto, hago de todo, medito, respiro y nada, llega. ¿Qué pasa ahí? ¿Sabes qué, Diana? Mira, yo he aprendido con los años a enseñarles a mis seguidores y a mis clientes a usar una sola técnica de forma consistente. Nada más que no se agobien con tantas cosas, con tantas estrategias, con tantas afirmaciones. Elijan una técnica la que resuene con ustedes, bien sea una sola afirmación, un cuaderno, el tablero de los sueños, visualización nocturna. Y apéguense a ella con consistencia y recuerden que en el momento en que tú piensas que no pasa nada, está pasando de todo. Porque es como una semilla que tú siembras y tú no ves la raíz. Pero cuando piensas que no está pasando nada, esa raíz está creciendo en un lugar en el que tú no puedes verla. Ahí es cuando hay que perseverar y ser consistente con la estrategia, sin agobiarnos. Creer cuando vemos que no está pasando nada porque está pasando de todo. Eso es verdad. Y cuando menos piensa, el brotecito de la matica y empieza a crecer de una manera bellísima. ¡Gracias! 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 Ahorita dijiste, mencionaste visualización nocturna. ¿De qué se trata esto? Es una técnica muy sencilla que consiste en llevarte para la cama antes de dormir, antes de quedarte dormido, aquello que tú quieres ver manifestado o una sensación que te conecte. Yo, por ejemplo, recomiendo nunca irse a la cama con malas sensaciones, después de ver noticieros, después de ver alguna película de terror, porque lo que llevas para la cama se va a tu mente subconsciente, lo que hablaste tú al principio de la entrevista. Entonces, una técnica, una sola que tiene que ver con la visualización nocturna es hacer una imagen mental de lo que quieres lograr, por ejemplo, tu trabajo soñado, e irte todos los días a la cama mientras te quedas dormido con esa imagen. Ahí está el puente que conduce lo consciente a lo subconsciente. Y sentir esa emoción, tener la sensación de bienestar, como si ya tuvieras ese trabajo, tu cuerpo, tu mente, se alinean con el universo y es como una antena parabólica que está tomando esa señal. Practicar el como si, tú misma lo acabaste de decir, el como si, eso ya fuese una realidad. Funciona muy bien, créanme que funciona. ¿Sabes cómo le digo yo? Empelicularse. Te empeliculas totalmente, hay que empelicularse y pensar que ya es realidad y obrar como si. Conservar la tranquilidad y la paz, porque un sueño logrado en medio de la ansiedad después no te hace feliz. Yo pienso que podemos lograr lo que queramos en la vida, porque yo misma puedo dar testimonio de eso, solo que un sueño logrado en medio de la ansiedad no. No te va a hacer feliz. Y hay que pedir con toda la fe del mundo, porque la fe mueve montañas. Sé que esta frase la han escuchado muchas veces en su vida. Eli, muchísimas gracias por acompañarnos. Así que la invitación es a tener el cuaderno mágico, a hacer mapa de sueños, a tener mucha fe en sí mismos y a crear conscientemente cada día de la vida. Esa es la magia. Claro que sí, Diana, muchísimas gracias por tu invitación. Bendiciones a todos, los quiero. Lo mismo para ti y a ustedes un beso gigante. Recuerden que ser felices es una decisión. Les cuento que estamos en YouTube, Diario de Diana TV, y nuestras emisiones de Caracol Internacional. Pásenla bien, disfruten la vida. Hay que aprovecharla porque es como un paseo. Y en los paseos no se pasa maluco. Chao. Chao.